No de ni conecte ni conexión, ding dong, llaman a la puerta a saber quién son Toc, toc, joder, vaya a prisa, ya voy, algo ha tenido que pasar, no sé ni qué día soy Gracias por abrir, ya sabes quién soy, te vengo a decir Se ha rayado la radio, chaval Tú sí que estás rayado, ¿quieres dar esto? Venga, buena suerte, chaval Igualmente, compañero Ya, yo te meto una violada y listo, tío, o sea Fácil Este es mi mapa, chaval, si, violada a mis huevos Este es tu mapa Qué pringa Se cree que me va a ganar Se la he liado, chaval ¡Dios! ¿Liarme la pa' qué? ¿De qué? Nada, nada, nada Mierda, tío, estoy intentando coger el turbo ¡No! Me he suicido ¡Uff! Vale Era tu mapa, eh ¿De muertes o de bajas? Muertes, muertes Eso, coño Venga, vamos, Quinti Esa, esa, es que te gano O sea ¡No! ¡Aaah! Hijo de puta Me has encerrado Me has encerrado Me he suicidado O sea No tenía nada que hacer Ya, ya Vale ¿Otra vez, tío? Uff No ha sido tan malo esta vez, eh ¡Dios! Me ha dado tiempo a esquivarlo No sé cómo, tío O sea Me ha dado para esquivarlo Y no sé ni cómo, tío Joder ¿Cómo que no ha sido tan malo, hijo de puta? ¿Qué? Pero si me has dado de lado ¿Qué fue eso? ¿Cómo? ¿Qué te he dado de lado? ¿A mí me ha salido? ¿Qué te he dado? Me has dado al lado, tío O sea Madre mía La guarda, déjalo, venga La verdad has tocado La verdad has rozado Yo qué sé Estamos igual en este momento, eh Bueno, te voy ganando Es que Jorge dice que soy mejor que O sea, que tú eres mejor que yo Pero no entiendo por qué Porque yo a ti te... O sea Yo a él le he paneado ¿Eh? ¿Qué has salto? ¿Qué has salto o qué? ¿Qué? Ah, vale Ya estaba flipando yo Digo, ¿cómo has esquivado eso? Eres un cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón Madre mía Te tengo pillado el ojo ya, eh Vale, vale, vale Vale, vale, bueno Me ha dado muchas gracias, tío Eres un cabrón ¿Qué? Es que tío, eres mamón Cuidado, cuidado, cuidado Espera, me la lia Nada, nada Es que le digo, a ver cuando te suicidas y es que justo te suicidas Tengo que ganar, no me jodas Y Jorge diciéndome, Roberto te gana y tal Es que él es muy malo Y tú, Jorge No ¡Hostias! ¡Pero si nos hemos chocado! ¡Qué falso! Ahí acoge diciendo ¿Y tú? Ahí intentando cerrarme el cerdo El cerdo, ¿no? O sea, yo juego bien Ha saltado, ¿no? Sí Mierda ¿Qué ha pasado ahora? Madre mía, qué partidita, chaval Yo, madre mía Esto está súper reñido, tío Bueno, si no te... Uff Vale, vale, vale Te he quedado una vida Por eso mismo Mierda, me han pasado por debajo Para arriba, digo La verdad que sí Se ve que desde tu cámara queda muchísimo más épico Ya has ganado Sí He ganado 4-0 Puto Puto, Sergio, tío No me lo puedo creer Ha tan venido, tío Venga, aquí he dado otras rondas Tú tranquilos Que a esta me ganas Vamos, tío ¿Otra? Sí, sí Venga, va Sí, son dos rondas Se supone Porque antes había puesto dos rondas Y se terminó, ¿sabes? Venga, va Perfecto Venga, venga Venga, venga Espera Me tengo que poner los zapatos Los deportivas Avísame cuando empece Ya ha empezado O sea, está empezando Vale 3, 2, 1 Y ya ha empezado Va a ser aquí una carrera a muerte Chivo, que si yo termino esto Ah, tío Esto se ha cerrado Vale, yo te cierro ahí Por si acaso No Vale, genial, genial, genial 6, 4 6, 4 No, te he matado 8 veces Ah, no 7 o que te has suicidado Una vez, es verdad 7, 7 No Vale, vale, vale Es que realmente Tampoco soy muy bueno O al menos en el Contra la gente No soy tampoco Nadie del otro mundo Vale Uy, 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 uy Vale Me estoy encerrando a mí mismo Ah, tío Es que había utilizado el turbo Para darte Pero no me la quería jugar Si me hubiese jugado O sea O podríamos ir con el mismo resultado O ganando Estoy yo de una más Pero bueno No, vale Tampoco Es una vida Tengo aún esa ventaja De que te voy ganando De una vida No Has hecho la mía, tío La de cerrar No, tío Sí, tío No me lo creo, tío Vamos, empate Esto lo veo posible Esto lo veo posible En el principio No se veía tan posible ¡Joder! En el primero no No, la verdad es que no No, me refería En el principio De esta ronda Bueno, en el primero Ya se sabía Que te iba a ganar Sí Era obvio Me suicido Sí, sí Porque lo he hecho mal Lo he hecho mal Mi plan ha salido mal La próxima ya Quería encerrarte Pero nada, nada Bueno, si te mato dos veces Nos puede, ¿eh? Pero no sé qué pasaría Si te mato dos veces ¡Eh! ¡Puto salto! ¡Puto salto! Amo el salto, cabalos O sea, lo amo Lo amo No me lo esperaba Para nada, tío No, tío Otra vez ¡No! ¡No! Y ahora yo ¿Cómo lo hago? Hay el WhatsApp Me he tenido que suicidar O sea, ya no podía hacer nada Me he suicidado, tío No, yo también No podía hacer nada Ganador Roberto Ojo Ojo, que queda una ronda más ¿Eh, compañero? ¿Una más, tío? Claro Eres quien gane dos rondas Hostias Pues vamos listos, ¿eh? Esta es la última ronda, tío Te tengo que ganar, tío No, te gano yo, compañero Tengo que ser muy bueno con las motos Y yo muy bueno en este modo de juego Sí Hostia, tío Madre mía No, igualmente las motos tampoco se me dan mal, ¿eh? A mí las motos se me dan mejor que los coches A mí no A mí no Hostia Acabo de enredar en mierda cable, tío Vale, igual después lo pongo bien Se me va a enredar el cable de los cascos, tío O sea, no me había No Se me ha enredado los cascos Se me ha enredado los cables de la lavadora ¿Qué cojones? Porque eso no son cascos, tío No, no Es una secadora Es una secadora Coño, que lo mismo Un secador, coño Un secador Secador de pelo, tío Tengo que ganar, tío Por si cuela Pues ha colado Ha colado Ha colado Pensaba que tenía el salto No en la velocidad, tío Me ha troleado El juego me ha troleado Vale, vale, vale Es que, tío Es que, tío, ya no mola Ahora te sabes mi truco ¿Eh? Joder Joder, con los whatsapps Qué pesados Grupo me pone Vale, pues Si eso lo he invitado al grupo Apagalo, anda Madre mía Te tengo a tu al lado Nada, puedes liar, ¿eh? Igual que yo a ti Pero Hemos pensado Los dos es lo mismo ¿Qué ha pasado? Te he saltado No Puto salto Y encima he pasado Justito para no comerme La línea del salto De la rampa Puto salto Soy un crack Yo llevo tiempo Sin utilizar nada, ¿eh? Y ahora se pilla el salto Hombre, porque veo que alguna vez Me vas a encerrar Y tengo el salto, ¿sabes? Si lo utilizo Sí, pero yo tengo un truco Para lo del salto O no te lo he dicho, chaval No tendrá que utilizar el salto, tío Porque podría haberlo esquivado sin el salto Pero bueno Yo soy así de chulo Y me la he jugado Esas han sido mis consecuencias No No me lo creo, tío No me lo creo La última ronda, tío Mira, me cago en el puto salto Ya, coño Odio el día en el que lo sacaron Pobre Sergio, tío Me ha estado ganando todo el rato Mira, a partir de ahora No voy a utilizar el salto, ¿vale? No sé dónde estás No me salías en el minimapa Ah, que no tengo turbo Pensaba que sí Da, vale, estoy encerrado Me he encerrado a mí mismo Vale, no, no, no Eh, eh Me he podido salir Venga, va, tío Me he quedado nada, tío No Vale, vale, vale Dios, para atrás, tío Madre mía Madre mía Cada mano hay de poder su punto de otro lado Porque no estoy tirando el salto, ¿eh? Porque si no Si no fuera por el salto O sea, ya te habrías ganado con las dos primeras rondas La verdad es eso Pero es que Me he suicidado No me lo creo Que no me lo creo Que esto se termina en nada Me he suicidado Pobrecito, tío Que esto se termina en nada Me he suicidado No 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 Sí Casi me he suicidado yo Vámonos Dios Si no me habrías he suicidado Ya habrías he ganado Eh Muerte súbita Hay que meternos en el agujero Lo sé Qué cerdo Vámonos Partida acá, eh Qué buena, tío Has jugado muy bien Y tú también, tío Dios Me he ganado Me ha encantado Madre mía Me ha encantado Una la he ganado yo Después tú la otra Después es la tercera Que damos empate Muerte súbita Joder Me ha encantado Me ha encantado Hay que hacer esto más a menudo, eh Ya ves Madre mía Me tengo que huyar, chaval Venga, a luego Chao I know that it's a secret And that I gotta keep it But I want the lights on Yeah, I want the lights on Bueno, yo I'm Batman La 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 la